¡Muy buenos días! Bienvenidos a una nueva clase virtual. Les saluda con mucho cariño La Mae Angie Day. A ver, ¿quién recuerda cómo se llaman sus maes? ¿Lo recuerdan? Tienen dos maes. Ahorita estoy yo solamente porque la mae de Gisga no puede estar con nosotros, pero muy, muy pronto va a estar de vuelta con nosotros. Y yo, que soy su mae Angie Day, hoy vamos a hacer un juego en el que ustedes me van a ayudar. Voy a colocar mi nombre en la pizarra mágica y ustedes me van a ayudar a identificar con qué letra comienza mi nombre. ¿Ok? Muy bien. Mi nombre va a aparecer en la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Este es mi nombre. Cada uno de nosotros tenemos un nombre. Y este es el mío. A ver, ¿con qué letra comienza mi nombre? Con la letra A. Muy bien. Así es. Con la letra A. Con esta letra A yo quiero buscar, ustedes me van a ayudar a escribir otras palabras que comiencen con esta letra. Con la letra A. A ver, ¿qué podemos escribir con la letra A? Podemos escribir... ¡Artilla! ¡Bien! ¿Qué más podemos escribir? Podemos escribir... ¡Arcoiris! Estas dos palabras comienzan con la letra A. Y cada una de las letras iniciales de su nombre, con ellas podemos formar muchas otras palabras más. Entonces, ahí en tu casita, con ayuda de Mario Papi, vas a buscar en una revista aquellas palabras que comiencen con la inicial de tu nombre. Por ejemplo, si tu nombre empieza por la letra M, vas a buscar tres palabras que comiencen por estas mismas letras y las vas a pegar en tu cuaderno. Vamos a buscar y nos vamos a divertir muchísimo. Vamos a jugar a ser los detectives y vamos a buscar estas tres palabras con la inicial de tu nombre. Esa va a ser la primera tarea. La segunda actividad a realizar es que vamos a hacer una copia con su nombre y su apellido. Porque nosotros tenemos un nombre y también tenemos un apellido. Por ejemplo, mi nombre es Angibert, pero también tengo un apellido. Mi apellido es Parra. Ese es mi nombre y mi apellido. Angibert, Parra. Y ustedes también tienen un nombre y un apellido, el cual lo van a copiar en su cuadernito y van a realizar una caligrafía de tres líneas usando su nombre y su apellido. Es muy importante que sepamos escribir nuestro nombre y nuestro apellido. Y estas van a ser las dos actividades a realizar ahí en casita el día de hoy. Sé que lo vas a hacer muy bien. Te mando muchos besos y nos vemos en una próxima clase virtual. ¡Chao! ¡Gracias!